Consuelo Loera, madre de Joaquín, el Chapo Guzmán, pidió que su hijo sea regresado a México y confió en que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga algo por él. Lo extraño mucho, deseo verlo yo, mi petición es que me permitan ir a verlo y que lo trasladen para México, dijo en entrevista para Univisión. Confesó que tenía la intención de buscar al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Badiraguato, Sinaloa, donde nació el capo, para pedirle que solicite la repatriación de su hijo, pero se arrepintió. Yo tengo fe y confianza que él haga algo. Por mi hijo, dijo. Consuelo Loera admitió que el juicio de más de tres meses fue duro para ella y que se comunicó con él a través de mensajes escritos. Nos dice que está bien, espero que Dios lo tenga. Con bien, de felicidad que le ponga muchas ganas, que le pida a Dios para que lo ayude y salga del lugar, añadió. Sin embargo, ella quiere verlo en persona y no pierde la esperanza de que lo regresen a México o que le otorguen la visa humanitaria para ir a Estados Unidos. Pero necesito quien vaya conmigo, yo ya. No puedo casi caminar. Necesito ayuda. Una persona de confianza que vaya conmigo, explicó.